Bueno, hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy bien, muy contento de verte acá en Mendoza. Nada, está bueno siempre acompañarse y que estés en la última fecha, es muy lindo. Bueno, para mí, la verdad, contento. Yo no me alejo mucho de Buenos Aires, pero la verdad que se merece la presencia esta vez porque a ustedes le están dando una alegría inmensa a la gente y estamos terminando el año con la felicidad de estar arriba, puntero. Bueno, sí, es muy lindo lo que está pasando, esperemos poder redondearlo esta noche y que salga todo bien para la alegría de todos. Siempre digo que no somos nosotros, no somos Fabio y yo, sino que es un trabajo en conjunto, hay mucha gente que trabaja para que esta realidad sea justamente eso, sea real y sea el esfuerzo de mucha gente para que el equipo esté como esté, con el deseo y las ganas de que salga todo bien para seguir dando la alegría a la gente. Bueno, vos sabés que nosotros desde nuestro espacio, el Santo de la Ciudadela, estamos desde el primer momento con usted y con toda la gente que se acerca al club, ya sea profesionalmente como un cuerpo técnico como usted y contento de vivir esta realidad. Que la verdad, te lo vuelvo a repetir, inmensamente agradecido, lo digo en nombre de los hinchas y de la gente que ya los quiere, ya los tiene en un lugar muy selecto del corazón. Bueno, se agradece mucho esa situación, obviamente como te dije al principio, allá cuando habíamos llegado a Buenos Aires que tuvimos la primera nota. Nosotros somos gente sencilla, gente simple, que labura, que ama lo que hace y que es feliz con lo que hace, que eso es muy importante. Entonces disfruto cada día, me levanto todos los días muy feliz, con muchas ganas de ir al entrenamiento, de competir con mi cuerpo técnico para ver quién llega primero, llegar una hora y media antes, dos horas y media antes, llegar mucho tiempo antes y verlo a Dante y verlo a Rodrigo, tomarme el café que me tomo toda la mañana. Con ellos disfruto de ese momento porque soy feliz haciendo lo que hago, lo era en Almagro, lo era en Flandria, lo era en Fénix, en Deportivo Español, siempre trato de disfrutar lo que hago con responsabilidad, trabajando mucho y sabiendo que mientras más trabajes más suerte voy a tener porque siempre tiene que ser de esa forma, hemos armado un grupo de trabajo que hemos traído de Buenos Aires con un gran acierto, como es Walter Zunino, como es Osvaldo Peranzoni, que encontramos locos como nosotros, que le encanta trabajar, aparte del triángulo que tenemos con Profesoma, que está hace mucho tiempo con nosotros, bueno, después de Diego Burka, de Cano, de toda la gente que trabaja, de Ezequiel que firma todos los días, de la nutricionista, de Chambi, de toda la gente que trabaja, me emociona hablar de ellos porque somos un grupo de trabajo, con los kinesiólogos, con los médicos, con los cancheros, con Manolo, con toda la gente que trabaja ahí, creo que formamos un lindo grupo de trabajo y creo que nosotros tratamos de devolverle lo que nos dan, que es amabilidad y nosotros a nuestro lado, sin subirnos a ningún pedestal, tratar de entender que somos todos iguales y que cada trabajo hay que valorarlo porque todo sirve para esta realidad. Bueno, la verdad que Sergio, resumiste todo, yo veo que vos te querés acordar de todo, no te querés olvidar de nadie porque la verdad son todos, todos es como dijiste, esa frase que siempre, vinimos por y para San Martín, esa quedó grabada y se metió en la gente, porque todo el mundo dice lo mismo. Mirá, te pido disculpas. Yo creo que, perdón, me emociona mucho porque uno es muy feliz haciendo lo que uno hace, es un porcentaje muy chico en el mundo que labura de lo que le gusta, yo me guardo, falta una fecha, pero me guardo todas las fotos de todos los días, de llegar y ver la Romina, que es la chica que limpia, que juega en el fútbol femenino, y de ahí llegar al vestuario y guardo todas las imágenes de todo momento, porque lo hemos hecho en todos lados, como te dije recién, porque consideramos que la mejor forma es siendo amable, teniendo la esencia de la que uno trae de la casa, de lo que me ha enseñado mi vieja, de lo que le han enseñado los viejos de Fabio, que independientemente de donde estemos y en el club donde estemos, que estamos en un club grande, uno tiene que mantener la humildad de siempre y la humildad del primer día que ha llegado, y que lo que uno dice con la boca hay que aguantarlo, como se dice en el barrio, con el pecho o con hechos, y tratar de ser y parecer lo que uno es, porque uno puede decir una cosa y después ser otra, y nosotros somos esto, somos gente simple, sencilla y laburadora, y que trata todo de forma amable porque así nos han tratado, entonces vivimos tranquilos y felices porque nos han dado todo, nos han dado todo, si ustedes que tienen la posibilidad de ver el día a día, cómo nos llevamos con los dirigentes, cómo nos llevamos con los empleados, se ha armado algo muy lindo, algo muy lindo que nuestro deseo es que las cosas puedan salir bien para la alegría de todo, porque consideramos que se ha armado un buen grupo de trabajo, en general no hablo ni porque los dirigentes, la verdad que nosotros pasamos mucho tiempo con Franco, con Pitu, con Ricci, pero hay gente atrás también de los dirigentes que nos llevamos muy bien, y hacen que esto, que esto que está pasando en este momento, terminar el año puntero, es mérito de todos, nunca es mérito de una persona sola, porque todos trabajamos para San Martín y en la realidad, y como digo siempre, no hay nadie que esté por encima del escudo del club. Bueno, y también para cerrar la nota te diría, y yo lo quiero decir, que la gente lo sospecha pero no lo sabe bien, ustedes con Fabio están solo en Tucumán, están lejos de su familia, y eso a veces la gente no lo piensa, yo tengo mi familia y cuando me voy un día, dos días estoy pensando, yo sé lo que a ustedes les debe pasar, están viviendo un momento lindo y sus familias están lejos, espero que ahora en las vacaciones se reencuentren y vuelva ese vínculo que yo sé que vos le extrañas. Sí, es muy duro, la verdad que todos los días estamos haciendo algo con el cuerpo técnico, nos juntamos a cortar entre todos, pero estamos los cinco solos en la realidad, y cuando llega la noche se hace duro, porque te encontrás solo sin tu familia, te perdés muchas cosas, muchos actos de colegio, muchas situaciones que van pasando, que han pasado estos años con mi hija mayor, que está rindiendo, que pasó a tercer año y está estudiando para ser maestra, de mi hijo que regresó de jardín, de mis hijas que le fueron bien en las notas, que baila ahora, de mi hija que cumple 15 el año que viene, y estamos ahí a la expectativa, un montón de cosas que uno se pierde por seguir su sueño, pero seguir los sueños no está mal, y ellos saben por qué lo hago, y por qué voy a seguir haciendo sacrificios, porque seguramente sea para el bien de ellos, y para que tengan un bienestar que no tuve yo cuando por ahí tenía la edad de ellos, entonces uno trabaja para el bienestar de sus hijos y de su familia, y bueno, nosotros vamos atrás de ese sueño día a día, creemos que como cuerpo técnico no hemos llegado a nuestro techo, esto recién está comenzando para nosotros, y espero que sea un muy buen comienzo de dirigir un club grande como San Martín, y que las cosas puedan salir bien, es nuestro deseo, nuestro sueño, y que nos encuentre dentro de seis meses ahí arriba. Bueno, yo quería resaltar eso, y la verdad que para mí es muy personal, yo te fui conociendo de a poco, y el primer día que te vi me dijiste un par de cosas, y la verdad que hoy estoy feliz por vos y por Fabio, y nada, y ojalá hoy culmine con un buen resultado, más allá de que ya sabemos que la tabla ahí arriba va a quedar San Martín, pero te agradezco la verdad de corazón, y por permitirme a mí estar siempre cerca de ustedes, lo que es el plantel, lo que es este cuerpo técnico, y todos los chicos. Ojalá sea así en cuanto al resultado, aunque más nos importa a nosotros es el rendimiento, que los jugadores dejen todo, como le digo siempre, que los hinchas siempre se lo van a reconocer, y hoy después que pasó el tiempo, tenemos la posibilidad de tener a alguien como vos, de que lo que le dijimos hace seis meses, somos eso, lo cumplimos, porque somos así, y no actuamos nada, no vendemos nada a nadie, simplemente amamos lo que hacemos, y la verdad que, bueno, con Fabio siempre estamos agradecidos, y siempre nos acordamos de vos, porque iniciamos este camino junto con esas primeras notas, y hoy es, no sé si la última nota del año, pero es el final de la última fecha de este torneo, y nada, estamos ahí, entiendo el dolor cuando las cosas no salen bien, tratamos de entender a todos, y tratamos de decirle a los jugadores que entiendan, al hincha, que es independientemente del resultado y de lo que pase, nunca va a dejar de ser de su club, y nosotros como siempre somos aves de paso, y lo único que queremos es ser felices ganando partidos, y que la gente se vaya contenta, ese es nuestro objetivo como cuerpo técnico, y llegar al final de este camino con algo que todos soñamos, y que el equipo vuelva a estar en la Superliga, es un camino recontra difícil, que hoy a la noche vamos a terminar la mitad de ese camino, ya que falta un montonazo, pero que lo vamos a intentar, que no le quepan dudas a nadie, que vamos a intentar dejar todo para que ese sueño se cumpla. Bueno, Sergio, te agradezco, y nos vemos en la cancha si Dios quiere. Un abrazo grande, y saludo para todos los hinchas, que sigan apoyando, que sigan haciendo la magia que hacen siempre, que es muy lindo de ver desde este lugar, y muy emocionante de ver, y bueno, a cada uno que he traído desde Buenos Aires, mi familia se fueron impactados con lo que hace la gente, y es muy lindo, o sea, no cambien nunca eso. Bueno, gracias, Sergio, y gracias porque la gente lo sabe, sabe que ustedes son gente de bien, y gracias a Dios le está yendo bien. Bueno, ojalá siga de esa forma, y ojalá los resultados acompañen el trabajo, que eso es lo importante. Gracias, Sergio.